... Una delegación de Amnistía Internacional ha estado esta semana visitando Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria para llevar a cabo una investigación sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas. Aunque más adelante publicaremos los resultados de esta investigación, estas son nuestras primeras preocupaciones. Sobre Fuerteventura y Tenerife nos preocupa confirmar las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencia en los que se están quedando miles de personas migrantes y solicitantes de asilo. Si bien no hemos podido visitar los macrocentros del Matorral y Las Raíces porque se nos denegó el permiso alegando motivos sanitarios, hemos recabado información que confirma las graves carencias que tienen, que no garantizan en muchos casos unas condiciones de acogida dignas. Es urgente que estas personas tengan garantizadas estas condiciones de vida dignas y que se vele por su bienestar físico y emocional. Para nosotros también ha sido especialmente alarmante observar las condiciones en las que se encuentran cientos de personas que han dado positivo por COVID o que han sido contactos directos en la denominada nave del queso de Fuerteventura. Según las imágenes y los testimonios a los que ha tenido acceso la organización, este es un lugar que nos reúne las más mínimas condiciones sanitarias y donde hombres, mujeres, niños y niñas permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas condiciones de higiene, privadas de libertad, hacinados y en unas circunstancias que para la organización podrían considerarse de infrahumanas. Amnistía Internacional ha recogido testimonios que revelan que algunas de estas personas han estado en esta situación hasta más de un mes. En relación a los niños y las niñas, las autoridades deben evaluar si se están adoptando todas las medidas adecuadas para garantizar el bienestar integral que todo menor requiere sin ningún tipo de discriminación. Muchos de ellos han pasado por experiencias traumáticas y siguen estando en situación de ansiedad tanto cuando están solos como cuando están con sus familias. La COVID no puede ser utilizada como justificación para negar el derecho al ocio o a las actividades recreativas y educativas de los y las menores. Todos los niños y las niñas deben tener acceso a los mismos derechos. Son necesarias también soluciones duraderas para los niños y las niñas no acompañados en los que prime el principio del interés superior del menor. Debe considerarse el traslado a recursos adecuados, ya sea en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma. Para ello es imprescindible que se pongan en marcha mecanismos de corresponsabilidad interterritorial. Con respecto a Gran Canaria, seguimos realizando la visita y las entrevistas. Sin embargo, ayer pudimos visitar el centro de Canarias 50 y consideramos positivo que se hayan realizado mejoras en relación a la acogida para las personas que se encuentran allí. Sin embargo, también consideramos necesario que haya suficiente personal para asegurar que se cubre el derecho de estas personas, tanto a la información, asistencia letrada o psicológica si la requieren. Por último, no queremos dejar de poner en valor las iniciativas ciudadanas y vecinales que están surgiendo para apoyar a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que en ocasiones están incluso supliendo las carencias del sistema. Canarias es otro ejemplo más del fallo de este modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solamente provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre y en ocasiones abandono institucional.